Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Papi es que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustito Aunque es el motivo de mi delirio Hoy No sé qué va a pasar, cuando quiera Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada te tropieza en mí Este accidente, juro que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un vestido Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que te hace explotar Te espaló, me besó, no supimos cómo pasó Terucción por error, cualquier hecho fue intención No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que me hace explotar Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin, sin darme cuenta Te robaré un vestido Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah No sé qué va a pasar, cuándo será